Es una realidad que el mundo de One Piece tiene vida propia, todo transcurre de manera simultánea, por lo que nada se queda estático. Esta historia no solo se centra en el viaje de los hombros de paja, sino en todas las determinaciones que luchan ya sea por un sueño, libertad o por un ser querido. Eichiro da ha introducido una cantidad increíble de personajes y lo sigue haciendo, por lo que es normal que de repente se termine olvidando de alguno. Ya ha pasado en varias ocasiones que a propósito esconde su paradero para luego revelar que estaba en algún movimiento. Esto ocurre mucho con los piratas de Kurohige, quienes se mantienen en las sombras y solo sabemos de ellos por algún incidente. Por su parte, los piratas de Akagami siempre se mantuvieron en silencio, y ahora con la caída de Kaido y Big Mom están determinados en reclamar el One Piece. En esta ocasión quiero hablar de ciertos piratas de los que no sabemos absolutamente nada, de su actualidad y claro, deben aparecer porque son figuras. También quiero mencionar varios de la época dorada que sí sabemos que están vivos, pero se encuentran en algún lugar desconocido. Muchos me han preguntado que si luego de el buff viene el arco final, pero esto no lo tengo muy claro ya que aún faltan muchas cosas por tocarse. Bueno, no me quiero desviar del tema. Hoy me siento con bastantes ganas de hablar sobre los personajes que actualmente tienen un paradero desconocido, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita. Oda tiende a usar los SBS para responder algunas cosas sobre personajes de los que tenemos tiempo sin saber. Por ejemplo, se dijo que Bon Clay aún se encontraba con vida y estaba en el nivel 5.5 de Impel Down, como la reina de New Kamaland. No quiero entrar más en detalle ya que terminaría revelando los que mencionaré a continuación. Te recomiendo a que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. El cazador blanco persiguió a los hombros de paja durante todo el Grand Line. Estaba encargado de Lockdown y tenía fama de que nunca se le escapaba una presa, pero luego de que Luffy lograra escapar, decidió ir tras él. Antes del Time Skip, Smoker era un mar inletal, pero luego del entrenamiento se quedó muy corto, siendo humillado en varias ocasiones. Lastimosamente no se encuentra al nivel de los peleadores del Nuevo Mundo, pero aún así considero que podría ser de mucha ayuda. Actualmente se encuentra en un paradero desconocido y tenemos tiempo sin saber nada sobre él. Espero que Oda no se olvide de este cazador blanco y le dé alguna participación más adelante. Lo último que sabemos es que se encargó de escoltar a los niños que estaban siendo utilizados para los experimentos de Caesar. Es curioso que ya en dos ocasiones se haya topado con Luffy y este le haya salvado la vida. Además de vencer al villano y no querer tomar el crédito. Obviamente Smoker trabaja bajo órdenes, pero sabe perfectamente que los hombros de paja no son malas personas, solo que el gobierno se encarga de esconder todo para no favorecer a los piratas. Muy bien, sigamos avanzando. Los supernovas fueron introducidos en el archipiélago Sabondi. 11 piratas que sobresalieron demasiado y llegaron con una recompensa mayor a 100 millones. Estos fueron considerados como la peor generación por todos los problemas que ocasionaron en su camino. Hasta la actualidad todos han sido profundizados excepto uno. Y ya saben a quién me refiero, el monje loco Uroge. Este tipo demostró tener unas capacidades monstruosas, siendo capaz de enfrentarse de lleno con un pacifista. Luego del time skip, sería capaz de derrotar a un general dulce de los piratas de Big Mom. La última vez que lo vimos, estaba en una isla del cielo, viendo como Kaido se lanzaba intentando quitarse la vida. Pero fue hace mucho y no ha tenido ninguna mención desde entonces. Probablemente esté viajando a través de las islas del cielo. Solo que no sabemos qué objetivo persigue y si volverá al centro de atención. Sería muy bueno que lo relacionaran directamente con Nika, pero esta vez con los habitantes del cielo. Ya que es probable que conozcan a esta deidad. No me impresionaría que Uroge se encontrara en el BAF. Escuché una teoría algo loca por cierto, que hablaba de las habichuelas mágicas. Si se presentara este escenario, que ojalá que no, veríamos una nueva isla del cielo. En fin, creo que estoy yendo demasiado lejos. La guerra de la cumbre concluyó con la baja de Shirohige y Puño de Fuego Ace. Los comandantes remanentes de esta tripulación luego tendrán una batalla contra Kurohige. Ya que este villano estaba tomando todos los territorios que pertenecían a su difunto capitán. Esta pelea terminó con una derrota aplastante para los comandantes de Shirohige. Quienes decidieron desaparecer por un tiempo. Tanto Yo, su vista y los otros comandantes se encuentran en un paradero desconocido. El único que volvió al foco fue Marco por petición de la alianza. Y aún así no estuvo seguro desde el principio. Es una realidad que los comandantes de Shirohige son combatientes muy poderosos. Existe una posibilidad de que Marco les pida apoyo ahora que deberá rescatar a Weevil. Quien se encuentra apresado por la marina. Me gustaría que Oda no se olvidara de los comandantes y los incluyera por lo menos en una mini historia. No sabemos nada de ellos desde que ocurrió la batalla contra Kurohige. Es un poco triste recordar el resultado de esa batalla. El mundo no estaba preparado para algo tan grande. Puede ser considerado una mención honorífica, pero siento que puede aparecer en cualquier momento. Un remanente de la tripulación que conquistó los mares. Hablo de Scopper Gabban, uno de los principales combatientes de los piratas de Roger. Si bien se ha profundizado y dado protagonismo a Rayleigh, pienso que Gabban podría aparecer en la historia. Es más que claro que su paradero actual es desconocido. Pero no hemos tenido ni una pequeña mención, algo que no pasa con Rayleigh. Que en si tiene historia y en la mayoría de lugares. Probablemente Oda se lo esté guardando para más adelante. Kurohige mencionó algo sobre el cuarto robot Poneglyp. Que va a bordo de un barco negro a sabache que no permite que nadie se le acerque. Sería interesante que Gabban vaya a bordo. Aunque también tiene sentido que sea Sebek, quien en realidad sobrevivió. Aunque para esto hace falta una explicación de por qué llevaría el Poneglyp consigo. Últimamente los piratas de Kurohige están realizando sus movimientos. Incursionaron en Amazon Lily mientras se desataba una batalla de la escuja contra la marina. Llegaron a Totoland y se llevaron a Pudín. Le tendrían una emboscada a Tralfargar Law para quitarle los Poneglyp. Luego tuvieron una lucha contra los marines de suor liderados por el héroe Garp. Además hicieron presencia en la ciudad futurista. Mientras se desataba el incidente donde un haciano del Gorosei estaba haciendo presencia. Ahora en todo esto, ¿dónde se encontraba la fite? Este último fue capaz de entrar en una reunión de emergencia del gobierno que fue realizada en la Tierra Santa. El lugar con más seguridad del mundo sin exagerar. Más allá de que la fite se encuentre en un paradero desconocido. Me interesa saber qué está haciendo. Está más que claro que está realizando alguna misión. Y me llama la atención que haya sido dejado para el final. Aún no se confirma si pertenece a una raza especial o sus alas sean por alguna habilidad. Desde su introducción ha llamado mi atención. Puede que sepamos de él más adelante. Pero por los momentos se encuentra en un paradero desconocido. Mientras se daba desarrollo a los acontecimientos de Wano. Vimos en las mini historias al Yerma 66 rescatando a dos hermanos de Sanji. Quienes estaban apresados. En todo esto vimos que Katakuri apareció para frenar la situación. Pero terminó siendo víctima del gas alucinógeno de Caesar. Ahora bien, no estuvo presente cuando llegaron Aokiji y Van Augur. Esto se debe a que ambos acontecimientos estaban ocurriendo en simultáneo. En este punto quiero hablar de Katakuri ya que desde ahí no supimos más nada de él. No tuvimos un acercamiento para ver cuál fue su reacción ante la derrota de Big Mom. Ni tampoco sabemos qué planes tendrá esa tripulación. No hay que olvidar que Katakuri es el vicecapitán. Por lo que es coherente que toma el mando en algún momento. Mientras se desata todo el caos en el nuevo mundo los piratas de Big Mom se encuentran ausentes. Puede que ya decidieran abandonar la piratería por completo. Pero siento que no tendría sentido. Además es cuestión de tiempo que salga Katakuri con un grupo preparado para rescatar a Pudín. Actualmente el paradero del hijo prodigio es desconocido. Ya llegando al final quiero hablar de los viejos del pasado. La derrota de Kaido y Big Mom en Onigashima dio como resultado una nueva era. Que está siendo liderada por el joven capitán del sombrero de paja. En todo esto cuál es el paradero actual de Kaido y Big Mom. Además lo que considero más importante. ¿Lograron sobrevivir? Esto no está del todo claro ya que cayeron en una cámara de magma. Pero no hay que olvidar que son dos completos monstruos con una resistencia terrorífica. Claramente fueron completamente dejados de lado. Ya que emergieron dos nuevos emperadores por su derrota. Pero aún así puede que vuelvan buscando venganza. No los veo siendo aliados de nadie y mucho menos subordinados. De haber sobrevivido irían tras los responsables de su derrota. Ahora las mini historias volvieron a Wano. Por lo que la sospecha de que hayan sobrevivido aumenta. Aunque también existe el escenario donde decidan dejar el mundo de la piratería de lado. Algo que veo complicado ya que estaban determinados en reclamar el One Piece. Tanto Kaido como Big Mom se encuentran en un paradero desconocido. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que me vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete para no perderte mis Tapas y activar las notificaciones! ¡Suscríbete para no perderte mis hermanos! ¡Suscríbete para no perderte mis hermanos! ¡Suscríbete para no perderte mis hermanos! Gracias por ver el video.